No me importa lo que la gente diga, si soy pago no griego, esa es mi forma de ser Si así es mi vida y la vivo muy bueno, el dinero es pa' gastar y las mujeres son pa' enamorar Entonces, ¿a quién le va a importar si este mundo vivimos y fue para gozar? Yo a mi modo, yo he sido muy dichoso, como vivo mi vida